No, yo no quemé el Baco Central, le digo fue la mariposa, fue la mariposa Estalurias, muchachos, llévenselo Solo quiero decir que este país es una mierda Si, vayan al demonio Argentina Uno, dos, tres, cuatro Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco sube los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios Y que pronto te vayas al infierno Carcamal, creo que les gustamos mucho Manda a matar a la mancha de Rolando Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas Esta impresora desestabiliza la economía e impulsa a que Eh, disculpe profesor Pelucón Yo trabajé 10 años en una fotocopiadora y creo saber cómo funciona un banco central Muy bien, venga a mostrarnos Eh, claro que sí Hola, soy Sergio Maza Te digo que desconectes el teléfono Pero puede ser mi mamá ¿Aló? Hola ¡Ned! Si no desconectas ese teléfono Vas a dormir afuera en el pasto ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Tengo información que podría llevar a la detención de Cristina Kirchner ¡Cállense ya, maldita sea!